Y yo te quise, te sigo amando, mi corazón a tus ojos sigue extrañando Para que vuelvas, no sabes cuando, y mientras tanto yo aquí te sigo esperando Yo aquí te espero sin poner peros, como chaleno las nieves de enero Yo aquí te espero sin poner peros, como chaleno las nieves de enero Son muchos los recuerdos que tengo de tu lado, ganaste mi confianza, todo lo he confesado Abrazando tu recuerdo, sé que te sigo amando, olvidaste regresar, yo sigo aquí esperando Estuve ayer contando los días que hasta docente, perdí la cuenta, pero sigues en mi mente Físicamente, eres impecable, en tu misma ausencia vuelves a enamorarme No puedo acostumbrarme a estar sin tu presencia, imposible concentrarme En todo está tu esencia, aunque no me conocía, tu jefe se reía Juzgaba mi apariencia, hablaba tonterías Que era un vago sin oficio, no veía el beneficio Y así poquito a poco de mí te retiró Si tu amor por mí murió, quiero que me lo digas, aunque llore el corazón, yo te doy la despedida Y yo te quise, te sigo amando, mi corazón a tus ojos sigue extrañando Para que vuelvas, no sabes cuándo, y mientras tanto yo aquí te sigo esperando Yo aquí te espero sin poner peros, como chaleno las nieves de enero Yo aquí te espero sin poner peros, como chaleno las nieves de enero La neta que no puedo, siempre me acuerdo de ti Visiones en mi mente cuando tú estuviste aquí Herido en el alma, te fuiste, se fue la calma Mi caótica vida es lo que marca mi palma Y fuiste mi chava, la que a mí se entregaba Y tus secretos a mí me contabas Me hiciste jurar que no jugara contigo Y que yo sería tu amante, tu amigo Yo sé que tuve, también la culpa por no saberte querer No quiero que llores, seca tu llanto Sé que lo sabes, que yo te quise tanto Yo aquí te espero sin poner peros, como chaleno las nieves de enero Y yo te quise, te sigo amando Mi corazón a tus ojos sigue extrañando Para que vuelvas, no sabes cuándo Y mientras tanto yo aquí te sigo esperando Yo aquí te espero sin poner peros, como chaleno las nieves de enero Yo aquí te espero sin poner peros, como chaleno las nieves de enero No tienes fecha, tu padre prendió la mecha Le valió nuestro amor, su decisión ya está fecha Yo asesino a Cupido, que no se meta conmigo A dos corazones ya los dejó malheridos Un día te fuiste En mi corazón me dice, ya no vas a volver A volver Sabes me heriste Para mí no es juego, pero me ha tocado perder Perder Solo dile a tu padre que está equivocado Espero y si arrepiéntate alejo de mi lado Llevándote lejos donde no te pueda ver La distancia no basta, no tiene que entender Y yo te quise, te sigo amando Mi corazón a tus ojos sigue extrañando Para que vuelvas, no sabes cuándo Y mientras tanto yo aquí te sigo esperando Yo aquí te espero sin poner peros Como chaleno las nieves de enero Yo aquí te espero sin poner peros Como chaleno las nieves de enero Yo aquí te espero sin poner peros Como chaleno las nieves de enero Yo aquí te espero sin poner peros Gracias por ver el video.